Hola, hoy estamos muy contentos porque la historia que les vamos a contar tiene un final feliz y el protagonista de nuestra historia es un gavilán igual a Red, ¿cierto? Exacto, Red tiene dos años de estar en el refugio, pero no se puede liberar pero hoy vamos a conocer a un gavilán de cola roja que llegó hace una semana y hoy está listo para volver a su medio ambiente Buenísimo, acompáñanos en esta historia Nuestra historia inicia en las alturas de Cartago, en el barrio Banderilla Aquí durante los últimos dos años, Giovanni trabaja la tierra sola a sol Él presenció el accidente, donde resultó herido un gavilán cola roja Ya estábamos trabajando, cuando oímos un ruido y estaban peleando tres gavilanes y de hecho uno cayó al suelo donde estábamos y lo junté y veí que no podía volar Lo pusimos como tres veces a volar y nunca voló Entonces lo llevé para mi casa para no dejarlo botado y no sabía qué hacer porque tampoco quiso volar en mi casa Entonces llamé a Rodolfo para ver si me podía ayudar con lo del ave Fue así como rápidamente Rodolfo fue en su auxilio y lo mantuvo en recuperación por más de una semana Bueno, esto es un animal que ingresa aturdido o sea, casi no se movía y al parecer producto de un fuerte impacto A donde lo revisamos, vemos que todas las alas, toda la cola Los huesos no están súper bien Entonces nada más requiere tiempo en cautiverio para luego ser vuelto a liberar ¿Qué veo que tienes ahí en la mano derecha una herida? Bueno, sí, esto se acaba de picarme y realmente las manos de nosotros son llenas de heridas porque los animales silvestres son así entonces hay que utilizar guantes hay que protegerse y es parte del trabajo Finalmente llegó el momento de iniciar su regreso a la montaña ¡Suscríbete al canal! Bueno, es un gavilán de cola roja Esta especie se llama Bulteo jamaisensis y en zonas altas tenemos al costarricensis una especie endémica de Costa Rica una subespecie y este gavilán es bastante grande puede llegar a pesar casi 800 gramos se alimenta de conejos, ratones y prácticamente que vive solo en zonas altas Bueno, Giovanni, ¿ya cómo lo ve ahora? ¿Ahora sí está más despierto? Ya está más despierto, claro ya tiene ganas hasta de atacarlo a uno porque cuando yo lo agarré no hacía ni eso Y lo que tenemos que hacer ya es liberarlo ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces vamos a tratar Yo me voy a acercar un poquitito ahí nada más tratar de que él se pare bien y que emprenda el vuelo Así el gavilán cola roja nos deleitó por unos minutos con su vuelo como agradeciendo su recuperación Para luego posarse en uno de los árboles cercanos en las alturas de Cartago nuevamente nuevamente en su hogar No, lo que hizo Giovanni definitivamente es para para aizar esa personalidad que tiene Giovanni porque ayudar a un animal silvestre es algo muy positivo como es un animal ni la noticia donde se hace otraÁ ni la gagner un PC y otro y ni la .